¡Hola! Hola. ¿No fuiste a almorzar? No, no tenía hambre. ¿Hubieras pedido algo? Si quieres, le digo a Lidia que te traigo... No es necesario, César. Déjame tranquila. Bueno, ya, cálmate. Tampoco es para que me hables así, ¿no? Entonces no me preguntes estupideces. Me estoy preocupando por ti, Mónica. ¡Ay, sí, tan lindo! Pues no se preocupe tanto, señor Freidel. ¡Y de verdad, déjeme en paz! Bueno, está bien. Está bien como quieras. César Luis, ¿sí hubo? Laura, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Yo mal, muy mal. Veo. Bueno, pues, yo pasaba por aquí. A ver si puedo saludar a Mónica. ¿Tú sabes si está? Sí, sí. Está en su oficina. Te recomiendo que entres con mucho cuidado, porque está que come gente. Bueno, pues sus razones tendrán, ¿lo crees? No, no creo. Pero si puedes calmarla, te lo voy a agradecer. Bueno, voy a ver qué puedo hacer. Ojalá logres algo. Todos en esta empresa te lo vamos a agradecer. Con permiso. Me cansé, Laura. Me cansé de este trabajo. Me cansé de César. Me cansé de la vida. Me quiero ir lejos del país donde nadie me encuentre, donde no sepa nada más de nadie. Tú no puedes tomar una decisión de esas en el estado de ánimo en que te encuentras, Mónica. ¿Por qué no? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y simplemente tú no puedes tirar todo porque simplemente este par se arreglaron y solucionaron sus problemas. Ah, que se queden con todos si les da la gana. Que Paula se quede con César para siempre. Uy, ojalá se tenga que soportar el resto de la vida a ese imbécil. Me duele mucho verte así, llena de rabia y de rencor. ¿Sabes qué, Laura? No te sientas triste por mí. Esto es sano. Por fin estoy viendo las cosas con claridad. Y por fin voy a hacer lo que debí hacer desde el principio. Mira, yo te sugeriría que te calmaras. Estás llena de rabia y puedes cometer un error. Error o no, la decisión ya está tomada y no tiene vuelta atrás. Voy a renunciar a Freidel. Es más, voy a decírselo ya a César. No, no, Mónica, por favor, ahorita no. ¿Y qué más voy a esperar, Laura? ¿Sufrir más? ¿Sufrir más por cuenta de ese par de estúpidos? No, muchas gracias. ¿Por qué? Porque esta situación se me salió de las manos, César. Y quiero recuperar la poca dignidad que todavía me queda. Mónica, yo entiendo que todo esto ha sido difícil para ti. Pero esta sigue siendo tu empresa. No tienes por qué irte. No, no tengo, César. Quiero irme. Necesito irme. Por más que lo he intentado, por más esfuerzos que he hecho, no he podido manejar la cercanía contigo y con tu esposa. Y yo no voy a continuar viviendo en esta agonía, no. Mónica, ¿por qué no te tomas un tiempo? ¿Podrías, por ejemplo, ponerte al frente de una de las sucursales y así reponerte anímicamente? No, César, no más. No me voy a ir ni para Cali, ni para Medellín, ni para ninguna parte. Y menos voy a seguir trabajando al lado tuyo. Eso sería prolongar una situación que me tiene mal. César, me voy de la empresa y me voy del país. Eso no tiene vuelta atrás. Mónica, no sé, no sé. Me parece que estás siendo demasiado radical. No, César. Solamente estoy tratando de ser justa conmigo misma. Irme es lo más sano que puedo hacer. Incluso para ti. Pero es que... Es que la empresa te necesita. Yo, yo te necesito. Mira, César, la empresa va a seguir funcionando perfectamente sin mí. Y en cuanto a ti, creo que eres lo suficientemente feliz en tu vida personal como para notarme ausencia. César. Mónica, por favor, eres mi mano derecha, en fe y derecha. Ah, sí, pues consiguete otra. Paula, por ejemplo. Ah, no, no, Paula no. Paula no, porque ella tiene que cuidarse su embarazo para poder darte ese hijo que yo no te pude dar, ¿cierto? Mónica, yo entiendo que debes estar muy dolida para querer dejarlo todo. Pero por favor, te pido que reconsigues tu decisión. No, no lo voy a hacer, César. Y me extraña que seas precisamente tú el que me lo pida. ¿Por qué? Yo soy el que más te va a necesitar aquí. Sí, seguramente. Mónica, no, no entiendo, no entiendo. Yo pensé que habías superado lo de nuestra separación. ¿Qué fue lo que pasó? César, ¿de verdad no te acuerdas? Es que tu felicidad es tan grande que se te borró de la cabeza todo lo que pasó entre nosotros en los últimos días. ¿Qué pasó? Ay, César, no seas cívico. Mira, yo no me acuesto con el primer hombre que me lo propone. Tú estuviste buscándome, me estuviste diciendo cosas. Hasta que pasó lo que no tenía que pasar. Pues sí, sí, lo siento. Pues mal lo siento yo, César. Estar contigo otra vez fue el peor error de mi vida. Eso me complicó las cosas, me acabó de enredar los sentimientos. Me fregó la vida. Pero bueno, todavía estoy a tiempo de corregir, ¿no? César, me voy porque no quiero seguir desperdiciando mi vida al lado tuyo. Ya fue suficiente, ¿no crees? Todas las nenas lo quieren, los hombres lo discriminan. Pero hasta la tierra tiembla cuando Pedrito camina. Tramando no hay quien le gane y siempre se mete en problemas. Pero con su rapidez hasta la secama huela. Sonrisa de oreja, oreja. ¡Gracias, chicas!